Con el número 10, Olga Krippan. Con el número 11, Oshoya Papp. Con el número 17, Gurira Oiko. Y con el número 18, Aisha Patushkova. Y la primero, Yadda Yuka. Y jugando en casa, con todo el público azucarón. Con el número 5. ¡Ali Bacana! Con el número 6, americana. ¡Ali Bic! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Vivo Copérino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Legislación Se Mana wieder ¡Vamos el nuevocio! ¡Afronte Cariscondas! ¡Vamos! Vámonos ¡Vámonos equipo! ¡Vámonos ¡Vámonos equipo! ¡Vámonos ¡Ahori! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Liberó! 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 ¡Gracias! 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 ¡ escaped,rump cen! ¡Ese se van,yer se van,yer se van,yer! ¡Mucho a ti, mucho a ti! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!